La ceremonia se realizó en el Salón Jorge Iturra de la Intendencia Regional, ante la presencia de altas autoridades de la región, Intendente, Gobernador, CEDEMES y Parlamentarios. Una vez entonado el himno nacional, se dirigió a los presentes el CEDEMES de Vivienda y Urbanismo, Mauricio Hidalgo, quien conversó con RTC Televisión. La entrega de estos subsidios tiene tremenda relevancia para nuestra región, pues se trata de la primera entrega de subsidios del año 2018, de hecho, para los sectores medios de la población. Estamos hablando de subsidios que están encuadrados dentro de lo que el presidente Piñera anunció en su oportunidad en el programa Clase Media Protegida. Hoy día lo que se pretende es, a través de estos subsidios, que los sectores medios emergentes de nuestra región puedan adquirir una vivienda digna, de una vivienda de calidad. Se entrega hoy día a estas 162 familias que, por esta vía, van a poder acceder a una vivienda, ya sea para pagar el pie y luego con un crédito apotecario, o lo utilizarán de la manera que estimen más conveniente cada uno de ellos. El monto del subsidio varía de acuerdo a la vivienda que se va a adquirir. Va relacionado con el monto del subsidio, que abarca entre 40 a 80 unidades de fomento. Carolina Lizama, de la población La Tortuga de Alto Piso, estaba feliz. Fue a recibir el subsidio con su hija más pequeña. Bueno, mi subsidio es un DC-1, construcción en sitio propio. Me va a permitir obtener una vivienda, construcción en sitio propio. Y eso obviamente favorece a mi familia, a mi hijo, a mis otros hijos. Luego se procedió a la entrega de los certificados de subsidios por parte de las autoridades presentes en la ceremonia. En este primer llamado fueron beneficiados 76 mujeres y 86 hombres. Las viviendas se financian con un ahorro mínimo, aporte del Estado y recursos propios o crédito hipotecario.